siempre nos hemos preguntado si existen seres de otro planeta viviendo entre nosotros estos tuvieron que mezclarse con humanos de ser así el resultado de estos serían un híbrido diferente al resto de los demás o por lo menos con diferentes características fisiológicas una de las razas más sonadas en la híbrida humano-reptiliana que de acuerdo a la teoría estos ocupan lo más alto en la jerarquía de la conspiración y son los encargados principales de hacer el trabajo sucio y manipular a los líderes humanos también de acuerdo a la misma teoría estos se ocultan entre famosos y celebridades incluso muchos aseguran haberlos descubierto en transmisiones en vivo hola amigos nombre es cave hash como están el día de hoy vamos a hablar de un vídeo que está sorprendiendo a internet en donde se puede ver una prueba de un ojo reptiliano captado en vídeo en muchas ocasiones muchos conspiradores ufólogos nos han presentado pruebas en donde se pueden ver vídeos vídeos de baja calidad en donde nuestro cerebro puede interpretar cualquier cosa pero el vídeo de hoy que le voy a presentar es un vídeo en alta definición y la verdad va a dejar a muchos con la boca abierta el vídeo que está circulando en redes sociales tiene una duración de 13 segundos y en él se puede ver como un tercer párpado cubre el ojo de la persona y a su vez podemos ver como su pupila cambia a forma vertical el vídeo está en alta resolución y tiene a muchos sin una respuesta para los que no saben la membrana anictitante o tercer párpado es una característica fisiológica propia de ciertos animales se trata de una telía o párpado accesorio transparente o traslúcido que puede cerrarse para proteger al globo ocular y para aumentar por debajo de los párpados principales mientras se mantiene visibilidad ahora bien cuando vemos un animal que posee un tercer párpado al momento de cerrarse la pupila del animal no cambia sino que se mantiene tal y como es pero entonces la pregunta que a todos les ha llevado es por qué la pupila de esta persona en este vídeo cambia a forma vertical como si fuera la de un reptil para entender esto tenemos que entender quién publicó el vídeo original ya que el vídeo fue publicado en la cuenta de instagram de nicolas kin quien realiza efectos especiales y de animación en su cuenta nichols el vídeo es una animación así como todas las que realiza a continuación les dejo un par de animaciones para que vean su trabajo no 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 es Quiero decirles que seguimos investigando una de las conspiraciones más grandes en la actualidad. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos.